Música Gracias a Mario, buenas noches, buenas noches para toda la gente linda Bienvenidos a Radio Cronos Un saludo gigantesco para toda la gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa la hora en que escuche este programa Bienvenida a toda la gente linda, un saludo gigantesco Desde la bellísima Bogotá Comencemos, oráculo para esta semana El oráculo para esta semana va a ser muy movido Quiero contarle a los oyentes, les recuerdo, no soy amigo de los testimonios Los números cábala que dimos ayer, la semana anterior Y eso lo puede comprobar cualquier oyente Más los números cábala que vienen con el libro de numerología Felicito de verdad a la gente que acertó Cuatro números completos Vimos la semana pasada Que cayeron en algunos de las loterías Mañana voy a estar entregándolos de esta semana Y en el libro de numerología también están los otros Un saludo para todo el mundo Oráculo para esta semana Rápidamente tembló hoy en Japón Tal vez como lo dijimos hace ocho días Movimiento telúrico en Japón De 6.9 Va a continuar los fenómenos en esta noche en Novilunio Probable erupción volcánica Tormenta de nieve fuertísima para el norte de Estados Unidos Situación que se complica un poquito a nivel climatológico Con alteraciones del mar De esto tendremos noticia y el oráculo lo reitera Un violento incendio en una ciudad vuelve a pasar Parece que alguna situación complicada Con este tipo de grupos Va a sacudir un poquito el mundo Durante la semana que comienza De igual manera mueren Dos personas de manera simultánea Muy importantes del mundo de la política En lugares distantes Parece que fuera una coincidencia Pero las coincidencias no existen La muerte es alta ¿Qué más les cuento? Hacia Europa Grecia va a hacer una jugada estratégica muy grande Bueno, ya sabemos que todo esto está pasando Hay un problema gravísimo en España Se van a presentar algún tipo de eventos De manifestaciones, de enfrentamientos Y parece que esto va a repercutir también en Francia Que volverá a ser noticia del mismo tópico La gente no quiere más Este sistema económico del mundo Y parece que ya se está llegando a un extremo Lo que acaba de ocurrir en Egipto Realmente la muerte de estos 21 egipcios Ha colocado ya al mundo en una situación Donde debe replantear y analizar Lo que está pasando Realmente con la violencia Esto también va a ser tema de esta semana Que va a tener muchísimas, muchísimas cosas Bastante extrañas Un robo multimillonario No como el que acaba de pasar de los mil millones Sino parece que de obras de arte Va a ocurrir en los próximos días Bueno, al menos eso dice el oráculo Pero puede ser alguna película De Hollywood Que se esté estrenando Por el lado de Centroamérica Cuasi conflictos Colombia, Nicaragua Alguna situación cerca de San Andrés Eso está muy caliente en ese sector Puede llegar a presentarse O alguna situación así paralela Venezuela Venezuela va a estar en No voy a decir nada de Venezuela Pero también será noticia E indudablemente será noticia Lo que va a pasar el F-18 El 18 de febrero Con la manifestación multitudinaria Que se va a realizar en Buenos Aires, Argentina Y en otras ciudades de Argentina Gracias pues Algunas cuestiones que hay por ahí Ya va para el 70% de desaprobación La señora Cristina Y el oráculo dice Que puede hacerle Visita A Alberto Fujimori De Perú Eso sería catastrófico Pero bueno Más o menos el oráculo Dice una serie de cosas Hay una serie de situaciones Hay una serie de eventos Que pueden pasar Hay que tener cuidado con el mar Alguna información tendremos De este motivo De erupciones volcánicas Y siguen los movimientos Telúrico fuertes Hay que estar atentos En Loma Prieta Y empezar a hacer nuestro radio periódico En Radio Kronos La gente debe estar informada A nivel del mundo Pues bien Le cuento a los oyentes Que escuchan este programa A través de Obviamente De su página de internet O a través de su teléfono celular O a través de su teléfono celular O de su tablet Etcétera A partir de su teléfono celular Cubrimos Cubrimos Todos los usos horarios En este momento Así que la invitación Así que la invitación Para los oyentes Es que empiecen a ingresar A voz radio Como se ingresa a voz radio Solamente se puede ingresar Por ahora A través de la página www.radiocronos.com.co A través de Tuning Radio Y ya estamos en trabajo Para colocar La aplicación En los celulares Igual forma Invito a los oyentes Que quieran Bajar la aplicación De Radio Kronos Pueden hacerlo A través de Google Play Busca Radio Kronos Allí está La K durada Y la La baja Con su Teléfono A su tablet Y queda conectado Con nosotros 24 24 horas Un saludo Para todos los oyentes En cualquier lugar Del mundo En cualquier sitio Donde quiera Que se encuentre Un saludo Regigantesco Algunas personas Que me han escrito Que permita Un momentico Más Lo de la convocatoria Pues la convocatoria Fenece Se acaba Mañana por la noche No hay más Ya está listo Toda la gente de México Gracias a toda la gente En México Que quiere colaborarnos Gracias a toda la gente En Estados Unidos Y de verdad De una forma Sorprendente La gran mayoría De convocatorias Viene desde España A todos los oyentes En España Gracias por adoptarnos Gracias por permitirnos Llegar a sus hogares Gracias por compartir Toda esta clase De aventura Que es esta emisora Online Igual para toda la gente De cualquier lugar Del mundo Bien Ya está la convocatoria Lista El primer trabajo Que se va a hacer Va a ser el libro De los espejos Todos los rituales De los espejos Que vienen con este libro Entonces Para que se vaya preparando Toda la gente Que escribió A convocatoria Wicca Arroba Gmail Ese correo electrónico Quedará suspendido Mañana A las 12 de la noche Así que Pilas a toda la gente Que todavía quiera Todavía tiene una oportunidad Por favor Todos los oyentes De Bogotá Cali Medellín Busquen una llave Y todos los oyentes De todo el mundo Busquen una llave Una llave Que haya sido usada Que haya abierto Muchas puertas Esta llave Se requiere Como algo necesario Para el ritual De la mata De Sábila Que se hace La próxima semana Cuando entramos A cuarto creciente Y posteriormente A luna llena Así que Voy a invitar A todos los oyentes Mañana en Bogotá Cali Medellín Por favor Busquen una llave Una llave viejita Que haya abierto Muchas puertas Hay que conjurarla Hay que llevarla Mañana a Wicca Y vamos a hacer Algo súper especial Tres cosas hay Para mañana en Wicca La Escuela de la Magia Primero Voy a entregarles La cábala Esta semana Voy a entregar El ritual de Valentín O el ritual Del amor De la fuerza Del poder De la primavera Y El conjuro De la llave Hay que llevar La llave a Wicca Esto lo hemos hecho Casi todos los años Es para abrir puertas Hacia el futuro Una invitación mañana Para todos los oyentes Aquí en Bogotá Cali Medellín Bien Vámonos con lo que le interesa A muchos oyentes Como algunas personas Me dijeron Omar De verdad Mire Nos tiene Los últimos signos Del zodiaco Nos dejan siempre De últimas Entonces como que no El orden es así Y variar el orden Pues no sé qué tan Saltearnos Todos los signos Vamos a hacerlo en orden Como siempre Pero no se preocupe Que usted puede escuchar Este programa A las 10 de la noche Otra vez Más tarde Hacia la 1 de la mañana Ya lo escucha Por World Radio A partir de hoy Empezamos Los programas Se repiten Por World Radio Comencemos A ver Mario Señor Ok El curso De alta magia Sale una emisión Por radio No va a salir Por Youtube Y a las personas Que les interese Pueden adquirir El CD Para tener la colección Por favor La gente que le interese El CD Se comunica A través del Whatsapp Allí le dan Todas las informaciones Que necesita La idea No es hacer La idea Es enseñarle Para que usted haga Vamos a entregar Todo lo mejor Que podamos De conocimiento Para que usted Lo aplique A su vida Nativos Nativos de Aries Entramos a una noche De novilunio En la mitad De febrero En el final Del año Del caballo Iniciando el año De la cabra Que le va a servir Muchísimo A los nativos De Aries Felicito a los nativos De este signo Del zodiaco Comienza Comienza una temporada Benéfica Para usted Y se produce Un ciclo Del avance Que tuvo Hace más o menos 12 años Vuelve a comenzar Nuevamente Pero debe tener Cuidado Porque también Pueden venir Situaciones Que haya vivido Con anterioridad Una semana Muy dinámica Para los nativos De Aries Muy buena La economía Muy bueno Su estado mental Se mejora La situación Cuando ya estamos Entrando cerca De la época De su cumpleaños Cerca del Punto Bernal De Aries Comienza Una época Y una racha De buena fortuna Aprovecha al máximo Estos días Nativos de Aries Paralelamente Con ello Su estado emocional Le permite Tener una estabilidad Afectiva Trate de controlar Sus celos Y su energía Canalícela O de lo contrario Puede entrar En conflicto En su relación Pareja Algo que no le sería Favorable Durante esta temporada Nativos de Vulcano El herrero Muy buen momento Para el cual Atraviesan ustedes También Cuando se acerca La primavera Ustedes son de la primavera Tienen esa fuerza Espectacular Las cosas les funcionan Empieza el brote Del poder Y de la sabiduría Es una semana Muy dinámica Nativos de Vulcano Se hace la sugerencia Del oráculo Por favor Visite su médico Más Si siente Que su sistema nervioso Está alterado Puede sufrir De neuralgias Dolores Maxilofaciales Dolores Dentales O puede tener Problemas De cefaleas Y migrañas Muy fuertes Los nativos de Vulcano Durante esta temporada Económicamente Atraviesa Por un buen momento Se abren nuevos proyectos Nuevas alternativas De la distancia Viene una ayuda Que usted no imagina Y que no está esperando Algo bueno Viene en camino A su vida Afectivamente hablando La llegada O el arribo De una persona Nueva A su hogar Sacudirá Muchísimo Sus sentimientos Y su corazón Cuando hablo de esto Puedo estar hablando De un embarazo Eso al menos Dice el oráculo ¿No? Bueno Nativos del toro Tauro Dinámica La semana Para ustedes Siente el poder De la primavera Siente esa fuerza Quiere hacer un millón De cosas Quiere cubrir Todo el mundo Está muy acelerado Los nativos de Tauro Están muy inquietos Manejando una cantidad De cosas Muy buena temporada Para los negocios Muy buen momento Para el que usted Atraviesa Comienza a llegar La luz Comienza el amanecer De la primavera Comienzan los nativos Del sol A tener esa fuerza Impresionante Que les ha caracterizado Siempre Nativos de Tauro Atraviesan por un buen momento Aprovechelo al máximo Su temperamento Puede verse alterado Debido a su Hiperkinesia O a su nerviosismo Evite llegar a ser ofensivo Ya que puede herir Profundamente A quienes le rodean Y más Cuando son personas Que usted ama Económicamente estable No sube No baja Afectivamente hablando Roces y enfrentamientos Con su pareja Se prevén Para esta semana Situaciones Que realmente No ameritan Trate de no darle Importancia Y sea tolerante Con ello Nativos de Tauro Apus El ave del paraíso Semana un poquito Complicada Para ustedes Semana donde Se enfrenta Entre la luz Entre la luz y la oscuridad Entre la duda Y la incertidumbre Entre la realidad Y la fantasía Muchas dudas Muchas situaciones Que se vuelven Turbulentas En la mente De los nativos De este signo El zodíaco Probablemente Problemas judiciales O alguna situación De De algún tipo De evento Incómodo Va a pasar Esta semana Sea prudente Con ello Económicamente Estable No sube No baja Afectivamente Hablando Evite Al máximo Pelear Evite Proferir Sentencias Evite Tener Enfrentamientos Más en el ámbito Jurídico Con su pareja Trate de manejar Las cosas Con un poquito De diplomacia Y un poquito De sabiduría Nativos De Apus Géminis Hay situaciones Que ahogan A los nativos De Géminis Y más Cuando comienza El año Les recuerdo A todos los oyentes Que estamos Atravesando Por una situación De decisiones Que son Muy marcadas Y se debe Luchar Contra la rutina La monotonía La inercia La falta De motivación Y la falta De reconocimiento Algunos nativos De Géminis Que son altamente Sensibles A este tipo De estímulos Y no los tienen Puede sentir Que no vale La pena Continuar Y siendo Usted tan Supremamente Impulsivo Y extremista Puede llegar En un momento Dado De estímulos Negativos A tomar Decisiones Equivocadas Si va a tomar Una decisión Referente a su Trabajo Hágale acerca A su cumpleaños Esto le da La oportunidad De pensar Bien con cabeza Fría Sin embargo Viene un buen Aumento Económico Viene un momento Estable A nivel Económico Y la situación Le favorece Enormemente A nivel Afectivo No se ventilan Cambios Su relación Sigue En la misma Situación Que ha venido Para algunos Nativos De Géminis De los gemelos La situación La situación Está enfriándose A pasos Gigantescos Como si hubiese Llegado El invierno Y para otros Nativos De Géminis Por allá Aparecen Soles O chispitas Que comienzan A producir Un incendio Sea cuidadoso Con sus sentimientos Les recuerdo Que el nativo De Géminis Siempre necesita De varios Patrones Diferentes Para encontrar Uno solo Después le voy a hablar De cada signo Del zodiaco En el curso De alta magia Nativos Del dragón Buen momento Porque atraviesan Los nativos De este signo Cuando llega La primavera Los dragones Son muy impetuosos Muy bríosos Con muchísima Fuerza dinámica Con muchísima Energía Por algo Nacen bajo El solsticio Del verano Y tienen ese Poder increíble Nativos Del dragón Esta es una Excelente semana Para sus proyectos Su liderazgo Su actitud Dominante Su forma De dirigir A otros Convirtiéndose En un líder Bien para los nativos Del dragón Viven por un momento Excelente Aprovechelo Económicamente Estable No sube No baja Afectivamente hablando Atraviesa por un periodo De mucha pasión Aprovechela también Y disfrute De ese momento Placentero Nativos De cáncer Una semana Una semana En que Usted debe Replantear Muchas cosas Y ante todo En nativos De cáncer Usted debe Tener mucha Claridad En las decisiones Que va a tomar Por favor Trate de aislarse Del mundo Y tome Decisiones Propias Con una Visión Real Del futuro De lo que Usted Quiere Y no esté Cambiando A cada Momento De las situaciones O intente Algo Y se devuelva Recuerde Que puede Estar siendo Calificado Y su actitud Puede Demostrar La seguridad O la inseguridad Por la cual Atraviesa su Espíritu Nativos De cáncer Trate De manejar Sus emociones Trate De Construir Realidades Y esta vez Tome Decisiones Asertivas Sin irse Hasta Los extremos Vaya Construyendo Paso A paso Y entre Más Lento Lo haga Mejor Le quedará Hecho Algunas Personas Nativas De este Signo El Zodíaco Pueden Renunciar A sus Estudios En pos De aventuras Afectivas Algo Que sería Catastrófico Para su Vida Porque Después La frase Lo único Que el Tiempo No Perdona Es Lo Que Tiempo No Se Hace Le Va A Perjudicar El Resto De Su Existencia Económicamente Estable No Sube No Baja Aunque Aparecen Algunos Beneficios Ya Afectivamente Hablando Usted Continúa Fiel Leal A la Relación Afectiva Y bueno Manténgase De esa Manera Probablemente Esto sea Un Estímulo Gigantesco Para usted Nativos De Lira Hay una Un comentario Para los Nativos De Lira Que dice Lo siguiente No Haga Cosas Buenas Que Parezcan Malas Porque Se va A ver Es Lo Malo Y No La Intención De lo Bueno Cuidado Con eso Nativos De Lira Enemigos Rondan Su Vida Y Pueden Llevarlo A Vivir Momentos Angustiantes O Desesperantes El Pasado Va A Aparecer Otra Vez A Su Vida Y Puede Llegar A Inquietar Su Presente Sea Muy Prudente Con ello Nativos De Lira Y Por eso Le Digo No Haga Cosas Buenas Que Parezcan Malas Puede Estar Arriesgando Mucho Por Nada Y Puede Perder Todo Por Nada Y Después A llorar Al Mono De La Pila Dicen Aquí En Bogotá El Mono De La Pila Es Una Pileta Bueno No Se Si Todavía Exista En La 26 Con 13 Era Una Pileta Y Había Un Muñequito Que Botaba Agua Entonces Decían Pues A llorar Y Al Mono De La Pila Así Que Pilas Nativos Delira Sea Prudente Con Lo Que Usted Haga Y Decida Pero Siempre Busque La Sinceridad En Su Alma Económicamente Atraviesa Por Un Buen Momento Afectivamente Hablando Dependerá Cómo Usted Actúe Mejora O No Su Relación Pareja Y Algo Que Debe Replantear En Su Existencia Sirve No Sirve Cambia O No Cambia Va Depender Únicamente Una Magnífica Semana Para Los Nativos De Leo Hay Una Muy Buena Oportunidad Se Abren Las Puertas Hay Beneficios Hay Estímulo Llega La Primavera Y Ya Pasa Toda Esa Cantidad De Momentos Difíciles Que Fue El Fin De Año Anterior Ya Empieza A Ver La Luz Al Final Del Túnel Nativos De Leo La Posición Del Sol Les Es Benéfica Igual Porque La Posición De Mercurio Que Se Encuentra Ya En Este Momento En El Signo De Delfos Terminando Acuario Allí Se Encuentra Mercurio Que Va A 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 Satvia Tomar Excelentes Decisiones Muy Bien Para Nativos De Leo Económicamente Estable Con Tendencia A Alza A Se Va Comprometer Demasiado Rem stages En Una Relación Tormentosa Y Turbulenta Algo Que No Le Verfügung leadership De Que Fuera De Toda La Energía Que Hay Bueno Un Que Los Dis 클�ere Con Su Pareja Más Bien O Mejor Haga la partícipe de sus deseos y anhelos las relaciones y las reuniones sociales aparecen de forma inesperada en la vida de los leones o sea que tiene la oportunidad de lucirse hágale pues nativos de astreo el dios del viento se manejan una serie de emociones encontradas su temperamento se puede ver altamente incómodo se puede ver ofuscado por algunas situaciones del entorno que le rodea tiene que ver con cuentos chismes problemas en el hogar y una situación de fastidio por una tercera persona parece que es alguien cercano un amigo una amiga que le está causando alteraciones de pronto deudas sugiere el oráculo trate de calmar un poquito no vaya a armar un tierrero donde no lo hay controle sus impulsos nativos de astreo trate relajarse mantenga la calma espere que las cosas se calmen para poder enfrentar situaciones económicamente estable con tendencia a la alza su relación pareja se puede ver seriamente afectada con su temperamento que puede llegar a ser resiliente y algo agreste y hostil cuidado nativos de astreo porque su temperamento puede cambiar sin previo aviso virgo desolación frustración incomodidad jartera aburrimiento y unas cosas así como de esas que hay que no se aguantan a los nativos de virgo tienen toda la razón porque ustedes están en este momento en el otro extremo del zodiaco ustedes son los que germinan en el otoño los que permiten que se que se siembra en el otoño y en este momento estamos en el parto de la naturaleza o sea que el nativo de virgo está ya en un rincón en el último rincón del zodiaco y esto le afecta poderosamente haciéndolo más sensible haciéndolo más regañón haciéndolo más hiper crítico estando con una irritabilidad así pero súper sensible o cualquier que quiere decir que va a ser una semana de dolores de cabeza para los nativos de virgo si no controla su genio y no le pide deseos para que esté ocupado lo más probable es que usted tenga enfrentamientos de índole familiar discusiones y situaciones que no valen la pena nativos de virgo trate de ser tolerante maneje muy bien este influjo cósmico durante la temporada del comienzo de la primavera ya que lo afecta usted de pronto un poquito más que a los demás signos del zodiaco relájese cálmese trate de estar en esa situación de calma podríamos compararlo con la depresión del posparto de una mujer la depresión del posparto de una mujer después de que ya nace su bebé pueden entrar en depresiones igual le pasan nativos de virgo comienza a nacer lo que usted construyó y puede entrar en depresiones muy marcadas económicamente estable no sube no baja de pronto algunas deudas por allí que no tienen arreglo pero que maneje las con calma efectivamente hablando bueno su pareja ya conoce sus cambios temperamentales estará un poquito aislado evitando cualquier confrontación y evitando cualquier situación que no vale la pena no vaya a pelear con su pareja por el silencio por favor nativos de haz la diosa isis está de mal genio la diosa isis también recibe de casi de eco de la constelación de virgo la diosa isis que carece de poder durante los próximos días entonces los nativos de haz se sienten como vacío sin ánimo con una actitud muy muy meditativa muy reflexivos con unos deseos de aislamiento que pueden llegar a perjudicar un poquito su buen carácter y su gran sabiduría su temperamento puede verse afectado también por enfermedades digestivas que llegan a ocurrir durante la semana sea muy prudente con ello por favor visite a su médico económicamente estable con tendencia a la alza algo que no le va a interesar esta semana afectivamente hablando algo de separación con su pareja y algo de aislamiento pueden llegar a alterar un poquito las buenas vibraciones de la primavera y del amor invitación mañana para todos los oyentes hay que llevar una llave vieja wicca vamos a conjurarla se va a entregar el conjuro personalizado para la gente fuera del país que quiera aprender magia y quiera hacerlo así que pueden consultar a través de la página www wicca escuela de la magia estamos hablando con mario si podemos como concretar toda esa información en un solo correo electrónico pero vamos a ver cómo hacemos porque muchos correos electrónicos invitación para toda la gente mañana el ritual del amor no se quede sin él ya usted lo vio a través de whatsapp y bueno le cuento a toda la gente que está en la convocatoria wicca comenzamos con el libro de los espejos así que puede empezar a llamar a sus amigos a sus amigas a quien le interesa el libro de la magia de los espejos así comenzamos mario vámonos para el break no se vayan a ir ya regresamos vamos a darlos con un temito musical y ya volvemos gracias a mario muy amable un saludo regigantesco para toda la gente que llega a la sintonía a esta hora un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente bienvenidos continuamos con el oráculo de esta semana dice el oráculo varias cosas hay muchas que se hablan sobre estos temas algunas de ellas ya son normales mire decir o predecir que va a ocurrir un accidente de trenes realmente ya pasa mucho de esto los aviones se caen por mal mantenimiento hay un caos completo en el universo y en el mundo y todo parece indicar que el mundo va hacia un cambio un cambio social cultural económico se presentan una cantidad de situaciones en el universo de la información que van haciendo que la gente tome como conciencia otros eventos y si se ponga a pensar a reevaluar una cantidad de conceptos y una cantidad de cosas bien va a ser una semana muy movida esta semana en la noche de novilunio el clima estará causando estragos la geología también probable probables desplazamientos bueno una cantidad de situaciones que se avecina siempre hay que estar preparado para esperar lo inesperado siempre todavía nos quedan dos días falta parece que el temblor de hoy en japón pues fue una de las del término del año del caballo de madera que ya entra en su agonía y llega el año de la cabra pues bueno una invitación para los oyentes mañana wicca a la escuela de la magia en todas las sedes bogotá cali medellín lleve una llave vieja que haya abierto muchísimas puertas eso es complemento del ritual de la mata de sábila que bueno mucha gente lo hace durante esta temporada y comienza a actuar con ello a toda la gente que escucha este programa un saludo les recuerdo no soy poseedor de ninguna verdad algunas personas escuchan este programa para muchas cosas diferentes pero como quiera que sea nuestra intención está movida por el amor de verdad de interactuar con las personas y de pronto darles una chispita de apoyo de luz de entusiasmo para manejar la vida sigamos con el oráculo mañana invitación a todo el mundo no se quede sin el ritual del amor de este viene con las feromonas mágicas esto es para que la gente tenga esa vibración no sólo amor filial amor sexual amor erótico sino también el amor por el trabajo el amor por la vida el amor por estar aquí en este mundo continuamos nativos de libra muy depresivos se encuentran los nativos de libra durante la semana que comienza de esta noche de novilunio en esta primavera comienzo de la primavera muy deprimidos nativos de libra e inquietos con su pensamiento dudando de muchas cosas parece que la balanza de los libras ha quedado en completa quietud y si esto no se mueve el libra empieza a entrar en un estadio de adormecimiento total para quienes tienen pareja los nativos de libra se van a dar cuenta que andan en un estado emocional como que no quiero nada como que no me importa nada como que no me interesa nada como que el mundo no se mueve nativos de libra esto es una temporada normal siempre les va a pasar en esta época primaveral va a durar tan sólo unos 8 10 días y luego viene otra vez la restauración de su energía que siempre lo ha caracterizado y esa fuerza casi magnánima que usted posee así que no se preocupe por esto trate de manejar sus emociones no le va a dar trascendencia y por favor no tome decisiones durante estos días nativos de libra porque puede equivocarse y por favor no pelee por boas por favor económicamente estable no sube no baja sigue estable afectivamente hablando es el único refugio que usted tiene donde lograr encontrar un poco de estabilidad o al menos un poquito de energía dinámica nativos de libra pegaso su temperamento que se puede encontrar atravesando por un momento bastante fuerte algo psicorrígido muy vertical sin permitirse ese movimiento de tolerancia de no llevar las cosas hasta unos extremos supremamente fuertes nativos de pegaso cálmese un poco queme esa energía monte en bicicleta vaya trote suba monserrate en 17 minutos haga una locura pero por favor relaje su mente de lo contrario nativos de pegasos el día jueves viernes sábado van a pasar un terrible fin de semana por su temperamento en cambio un poquito de actitud bonachona le puede ayudar a mejorar y estar más estable con la gente que le rodea bajando un poquito la guardia tratando de comprender en lugar de ser comprendido y entendiendo un poquito de las cosas nativos de pegaso usted atraviesa por un buen momento pero su temperamento puede llegar a hacerlo que las situaciones cambian hacia lo negativo económicamente estable tendencia a la alza afectivamente hablando muy complicada la relación pareja de los nativos de pegaso para esta semana solamente la sugerencia es sea tolerante escorpión la magia llama a los nativos de escorpión de estas enseñas los acaricia los invita a ese mundo mágico para ingresar a ese poder que existe dentro del mundo de la obscuridad que tanta atracción ejerce sobre usted muy bien para los nativos de escorpión esta semana se van a presentar una serie de situaciones que tienen que ver con el mundo mágico le mostrará un camino encontrará a alguien tendrá una cita o una aparición inesperada o una sensación de persecución pero de todas formas nativos de escorpión esta semana de novilunio usted va a tener algún tipo de cercanía con ese mundo que también es inherente a usted el mundo mágico el mundo de la oscuridad que si algo bueno algo malo no lo dice el oráculo pero le sugiero que sea muy prudente con todo ello si va a ir a algún lugar donde le lean las cartas los naipes etcétera que sea un sitio donde usted no vaya a terminar infestado de energías económicamente está muy bien aspectado sube esta semana afectivamente hablando dependerá de su deseo como logre estabilizar las cosas con su pareja y encontrar con ella o con él ese beneficio del amor que realmente motiva nativos de escorpión esta es una buena semana para ustedes ofioco la constelación mágica una semana muy dinámica pero nativos de ofioco dinámica en el sentido de que usted se traslada se proyecta tiene una visión quiere algo raya con el capricho con la intolerancia y con la necedad y con la terquedad eso está muy bien nativos de ofioco pero concluya lo que se propone no vaya a abandonar las cosas también por capricho por terquedad por necedad no lo vaya a abandonar simplemente conquiste está a punto de coronar y de encontrar respuestas objetivas a su vida así que vale la pena intentarlo pero inténtelo completamente con todas las ganas exíjase un poco más económicamente está muy bien aspectado para esta semana efectivamente hablando algo de distanciamiento con su pareja por problemas netamente domésticos que no valen la pena la preocupación por la pérdida de un objeto valioso puede incomodar profundamente a los nativos de ofioco sagitario la lucha entre el instinto y la razón la lucha entre el deseo y lo lógico va a ser una semana bien interesante para todos los nativos de sagitario quienes por un lado los mueve la razón a hacer una cosa pero el instinto les dice otra la razón los lleva al pasado pero el instinto le dice por ahí no es el camino es hacia el futuro los invita a la aventura de la vida la locura la pasión a extraer de ustedes esa parte oculta sagitario tiene una parte oculta tenacísima no el centauro ese fuego ese poder esa energía pues vale la pena que la saque en este momento y se llene de ese coraje para mirar el futuro con altivez con fortaleza y caminar hacia él no vaya a voltear la espalda al futuro vienen buenas cosas le tocará trabajar duro le tocará guerrearse un poquito las cosas pero va a ser muy positivo y probablemente lo que decía esta semana va a ser todo el año el año de la cabra bien para los nativos de sagitario afectivamente hablando económicamente hablando estable no sube no baja mejor un poquito estrecho los nativos de sagitario afectivamente hablando vuelve y juega una cosa dice su razón otra cosa dice su inten su intuición entonces como que mire a si coloca en equilibrio sus sentimientos su deseo y bueno pero amigo mío amiga mía si posee la oportunidad de descubrir algo más de sus emociones hágalo la vida es para los guerreros que se arriesgan a arriesgar lo arriesgado o sea que aprovéchelo hay toque el ave fénix sigue el ave fénix en cenizas todavía no empieza a recuperarse no empieza la mutación para ustedes sigue todavía durante estos días ese estadio de penumbra de pensamientos negativos de miedo de incertidumbres y el futuro de ese temor de qué va a pasar qué sucederá se podrá organizar no se puede y obviamente está usted en una posición muy bajita para tener una visión diferente del panorama del futuro no se preocupe llegará el momento en que usted renace de sus cenizas y todo vuelve a estar como le gusta en armonía siendo usted el rey nativos de adetoc ustedes son tal vez el único signo del zodíaco que tienen un ciclo casi previsible ascensos y descensos de caídas y levantadas y de manejo de emociones muy muy específicas aprenda a reconocer ese tipo de cambios en su vida y utilice la ley del efecto invertido económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando más con tendencia a la baja en su relación pareja que hacia una estabilidad futura o emociones o de placeres no la situación está como muy apagadita por nativos de este signo del zodíaco de hecho algunos nativos de adetoc pueden estar pensando seriamente en una separación tome las decisiones que va a tomar pero hágalo con cabeza fría capricornio nativos de capricornio tienen dos días para que comience su año el año de la cabra si usted no aprovecha este año no aprovecha ninguno nativos de capricornio todos los planetas están alineados para su beneficio más que cualquier otro signo del zodíaco nativos de capricornio empiezan a sentir esa sensación y esa vibración de poder van a tener un buen año que vale la pena aprovechar al máximo y tienen una muy buena energía en este momento que empieza a generar una estabilidad emocional y una estabilidad mental que les permite evaluar las situaciones a futuro atraviesa por un buen momento nativos de capricornio controle su depresión controle un poquito su mal genio no vale la pena las cosas le van a salir muy bien económicamente estable afectivamente hablando problemas con su pareja algunas discusiones mal entendidos y situación que puede llegar a cansar un poquito la monotonía y la rutina pues ya para esta temporada comienzan a ser mella pues si llevamos mes y medio de no salidas no paseos no rumba no nada solo casa 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 sojar y el activo de capricornio necesita salir desplazarse moverse ver verde por eso es importante que capricornio trate de enseñarle a su pareja su necesidad que tiene de estar un poquito también espacios abiertos uno car hay muy buena la semana también para ustedes una semana de mucho trabajo muy laboriosa con una serie de buenas oportunidades económicamente muy estable con tendencia a la alza afectivamente hablando algo de distanciamiento con su pareja pero nativos de uno car hay usted debe definir muy bien dónde quiere estar y tome una decisión sabia no siga haciendo agua tibia o es caliente o es frío pero no se ponga en ese plan de si de no de la duda como que sí como que no lo hago como que voy allá como que me vengo aquí ubíquese cálmese para poder tomar decisiones y poder comenzar a avanzar se le presenta un buen futuro pero debe tener constancia en lo que quiere realizar nativos de uno car hay de lo contrario puede terminar este año exactamente igual a como lo empezó cuidado con eso acuario se termina el signo del zodiaco de acuario después de un unos días chéveres viene una semana muy tranquila para ustedes sin grandes cambios sin grandes situaciones específicas pero sí con grandes proyectos de vida una invitación a una ciudad a un sitio o a un lugar diferente al cual usted se encuentra puede llamarle muchísimo la atención pero que no vaya a ser con el sentimiento de escapar o de huir es un buen momento pero que usted debe también dedicarse un tiempo nativos de acuario debe relajar su mente distraer su espíritu no solamente concentrarse a construir y a construir hay que también darle un reposo para el alma sería bueno un viaje un paseo una salida y trate de descansar puede estar muy estresado y sufrir de problemas netamente en neuralgias o dolores de cabeza económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando muy 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 estable y monótona la relación pareja a los nativos de este signo del zodiaco que necesitan colocarle un poquito más de chispa y romper como con ese ciclo de quietud en que también han caído muy parecido a los nativos de un ucar high delfos los cambios feliz cumpleaños para nativos de delfos que comienzan mañana entramos al signo del zodiaco de la mutación de las decisiones de la transformación del avance del cambio pues empieza una buena semana para ustedes empieza a generarse esa situación que los mueve a trabajar a tomar ideas a tener mayor cantidad de responsabilidades está muy bien lo que usted desea adquirir invertir para el futuro pero trate que la deuda no sea tan largo plazo si lo va a hacer su mente está muy bien aspectada no hay muchos cambios en su actitud mental pero funciona y sigue como va económicamente estable con tendencia a la alza llega algo de dinero esta semana probable nuevo trabajo nueva labor para quienes no lo tienen muy bien nativos de delfos afectivamente hablando atraviesa usted por un momento feliz y se encuentra dentro de ese sabor delicioso de sentirse amado y estar amando bien para nativos de delfines es una buena semana igual ustedes sienten la llegada de la primavera y sienten ese deseo de correr y la libertad y toda esa serie de situaciones piscis las manas del zodiaco empiezan a sentir no el poder los pisianos atraviesan por un buen momento después de haber vivido unos días muy difíciles de incertidumbre pues ahora está la tranquilidad hay una serie de buen momento por el cual atraviesa se siente el llamado a los viajes a una aventura nueva a un cambio de trabajo y esto es altamente positivo las situaciones le son benéficas y si usted pone de su parte le van a ayudar muchísimo más nativo de pisis tenga cuidado con sus pies dice el oráculo durante estos días puede tener problemas cuidado con la tronchedura o la fractura pilas con esos nativos de pisis económicamente están muy bien aspectados y afectivamente hablando su relación atraviesa por un momento de ternura no tanto erótico ni sexo pero si de apechiche y de bienestar esto alimenta mucho también el amor y la vida argies los hermanos gemelos de cadaicha los constructores del zodiaco los creadores de la vida los generadores del impulso nuevo del mañana ustedes son constructores del futuro tienen en sus manos una gran cantidad de cosas que hacer y de construir y de dirigir y de implementar su temple su energía su valor su coraje les permite manejar esta semana muchas situaciones que se presentan controles su mal genio que puede llegar a causarle una serie de malos momentos y de inconvenientes si le hacen o va a hacer reclamos sea prudente con lo que diga y por favor auto contrólese recuerde una alteración emocional no debe durar más de 40 minutos económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando atraviesa por un buen momento en su relación pareja cuidado con las tentaciones del amor invitación mañana para todos los oyentes seis en punto la mañana en radio cronos mundo buenos días invitación para toda la gente mañana a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes de wicca el ritual del amor de la primavera las feromonas mágicas para traer todo ese poder por favor lleve una llave vieja que haya abierto muchas puertas lleve la mañana wicca les voy a entregar la cábala de la semana igual las cábalas que están en el libro de numerología bien por la gente que ha acertado los días anteriores pues mañana en todas las sedes a partir de las 9 en punto la mañana comenzaremos con toda la gente de la convocatoria en todo el mundo con el libro la magia del universo en los espejos y bueno vamos a empezar esa aventura mágica si entre todos nos podemos ayudar pues vamos a ayudarnos por ahora mario luego con la programación de radio cronos nos vemos chao